Muy feliz porque, bueno, es un largo camino, es un año más que cumple el programa y siempre digo lo mismo, estoy feliz y agradecida. Agradecida a los auspiciantes, a toda la gente, a los televidentes que siempre están ahí, a la gente que te saluda, que te agradece la información, a mi familia, porque bueno, les cuento, fui a Barcelona y les cambié toda la ruta porque yo quería que todo eso lindo que estaba viendo, poder traerlo y compartirlo, porque siempre pienso, a lo mejor alguien no puede ir y yo tengo que llevárselo. Yo estaba disfrutando de las imágenes y de las cosas, así que, no sé, a mi familia gracias, porque me aguanto todos los días. Sí, realmente 18 años, son muchos, y hoy mirando las fotos de años atrás dije que metamorfosis sufrí yo, así que también la sufrió el programa. Yo digo, ¿cómo pasaron los años? He logrado que tener auspiciantes fieles que creen en el programa, que apuestan al programa y que, no sé, han pasado los años, digo yo, y no importa el gobierno que me tocó vivir, me tocaron todos. En 18 años te tocan todos y, sin embargo, acá estamos, así que es una felicidad tremenda. ¿La identidad del programa es la misma de hace 18 años atrás? Tal cual. Es la idea que se planteó en un primer momento, que era ojear una revista desde la comodidad del living, con todo lo que puede tener una revista, que es salud, estética, decoración, tiempo libre, no sé, todo lo que podés encontrar dentro de una revista, encontrarlo en el programa. Entonces, esas secciones te da esa sensación. Antiguamente, cuando empezamos, era un cambio de hoja. Bueno, el editor debe saber cómo se llama, ahora no recuerdo, que es el cambio de página. Entonces, dábamos vuelta a la página y continuábamos con otro tema. Bueno, ahora un poquito eso cambió, nos modernizamos, pero sigue siendo la misma temática. Informar, entretener, con todas cosas lindas. ¿Cómo se viene para el 2023? No sé, si en este país no sabés qué va a pasar mañana. Bueno, ojalá se vengan muchas novedades, ojalá pueda mostrarles una gran temporada, que es lo que espera la ciudad de Mar del Plata, lo que esperamos todos, que sirva, que sea fructífera para los comerciantes, para todos. Entonces, ojalá pueda mostrar eso con mucho teatro y muchos artistas visitando nuestra ciudad.